Vida, posibilidad, alternativa, perseverancia, cambio. Pro Huerta, 25 años. En el Pro Huerta aprendí a relacionarme con la gente de otra manera, desde la recuperación de sus saberes, de sus experiencias, a tratarnos de manera distinta, no solo con los conocimientos, sino con todo el bagaje que aportamos nosotros, desde nuestras familias, desde nuestros abuelos, y ponerlos en práctica. Y lo más lindo me parece que es eso, encontrarnos como un grupo de amigos.